...espiadados del mundo. Fue la mayor cantidad de muertes atribuibles a un solo asesino múltiple en la historia de los Estados Unidos. Y eso era un chico norteamericano matando a chicas norteamericanas. Pero, ¿qué lo llevó a cometer estos macabros crímenes? Cada una de las víctimas había sido abierta y sus órganos habían sido retirados. ¿Fue la naturaleza? Su padre cometió crímenes sexuales. Es el sujeto más desquiciado que jamás haya conocido. ¿O las circunstancias? El padre comenzó a quebrarle los dedos a la madre, uno por uno, frente a sus hijos. Dementes. Richard Trenton Chase. Un asesino sediento de sangre, quien sería conocido como el vampiro de Sacramento. Quiere explorar el cuerpo. Quiere beber su sangre. Un hombre que asesinaba y mutilaba indiscriminadamente. La mayoría de los asesinos en serie no matan en forma aleatoria. Aterrorizó a toda una comunidad. Todos en el vecindario estaban muy alterados y empezaron a hablar sobre comprar armas. Y llevó a la policía hasta el límite. Ya tenía pensado que si el bebé estaba aquí, yo mataría a Chase. Pero, ¿era Richard Chase un asesino por naturaleza o producto de su ambiente? Sacramento, California. Richard Trenton Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Sacramento, California. En muchos aspectos, su niñez fue normal. Era considerada como una típica familia disfuncional de los años 50. Lo que significa que había muchas discusiones. Había abuso físico. Pero no al punto de sobrepasar los límites culturales que habían en esa época. En esos tiempos, los niños eran golpeados frecuentemente. Y esa era considerada una manera válida de disciplinar a los niños. No parecía haber abuso físico severo. No parecía haber dificultades serias. Aparte de las discusiones entre los padres y la típica disciplina de esos años. Sin embargo, uno de los aspectos de la infancia de Chase, que ofrecía una proyección de su futuro, era que desde pequeño le gustaba lastimar y matar gatos. La tortura de animales es probablemente de las cosas más comunes por las que pasan los niños. El porqué es tan importante en relación a los asesinos en serie es que la mayoría de los niños desarrolla conciencia en su relación con los animales y se dan cuenta de que en realidad están lastimando al animal. Y por supuesto, si sigues torturando o mutilando animales, en realidad no has aprendido a desarrollar la conciencia en la forma en la que los niños normalmente desarrollan la conciencia a medida que van creciendo. Richard Chase, no obstante, fue a la escuela de esa zona y al menos por un tiempo se le consideraba como alguien que se vestía convencionalmente y era capaz de adaptarse en cierto sentido con los demás estudiantes. En otras palabras, no actuaba de manera extraña en todo lo que hacía, solo en algunas áreas, cuando aún era joven. En la secundaria, a mediados de los 60, Chase comenzó a experimentar con drogas, como la marihuana y el LSD. Comenzó a consumir dosis extremas, no solo de marihuana, sino también de otras drogas. ¿Es posible que una droga lleve a alguien a sobrepasar los límites? La pregunta que hay que hacerse es si puede envolverte psicótico sin tener una enfermedad oculta. Generalmente se dice que si no se tiene alguna especie de vulnerabilidad o sensibilidad del número de personas que en forma habitual está consumiendo LSD en este país y en el mundo, el 100% de esas personas serían posiblemente asesinos en serie sueltos. Así que al parecer, él tenía dificultades preexistentes. Pero, ¿podría la droga haber precipitado los asesinatos? No solamente. Además de su consumo de drogas en aumento, el adolescente Chase comienza a desarrollar un problema físico. Descubrió que él tenía una diferencia con respecto a sus pares. Aunque le atraían las mujeres, no podía conseguir fácilmente una erección. Empezó a pensar que, ya que la sangre debería ir al pene para endurecerlo, como todos sabemos, si él conseguía sangre de alguna fuente externa, como algún tipo de suplemento, eso solucionaría la disfunción. Para cuando Chase era un veinteañero, su conducta y creencias se volvían cada vez más extrañas. Pensaba que estaba siendo envenenado. Pensaba que le estaban creciendo huesos en la nuca. Pensaba que tenía el estómago al revés, que le habían robado su arteria pulmonar y que sufría de muchos dolores. Todo era imaginario, por supuesto. Comenzó a buscar maneras de aliviar ese dolor. Y lo que hizo fue empezar a matar animales más pequeños y a usar su sangre. Y sus partes del cuerpo. Chase fue internado en el hospital psiquiátrico Beverly Manor, en donde por su conducta extrema, se ganó el apodo de Drácula entre sus compañeros pacientes. A pesar de las preocupaciones de algunos funcionarios, Chase fue dado de alta y puesto al cuidado de sus padres ya separados. Su comportamiento extraño continuó en aumento. Incluso llegó a matar un gato frente a su madre. Una vez llegó la madre y lo vio despedazando, supongo que una mascota, y restregándose su sangre en la cara y ella no lo reportó. Pero la matanza de gatos era solo el principio para Richard Trenton Chase. Creo que un acontecimiento importante en relación a la transformación de Chase en un asesino en serie, fue lo que ocurrió en agosto de 1977, en Pirámide Lake, donde había una reserva indígena. En un recorrido de rutina, oficiales de la Agencia de Asuntos Indígenas vieron una camioneta de carga atascada en la arena. Al mirar dentro del vehículo, hicieron un descubrimiento impactante. En la camioneta había muchas manchas de sangre, algunos rifles, y lo más truculento, un cubo, y dentro del cubo había un hígado. Y, por supuesto, en ese momento se preguntaron si había ocurrido un asesinato. Los oficiales revisaron el área con binoculares. Intentaron descubrir quién habría sido responsable de esta horripilante escena de matanza. Sentado sobre una roca a unos 800 metros de distancia, ven a una figura desnuda que inmediatamente huye en dirección opuesta. Estaba completamente desnudo. Tenía sangre por todo su cuerpo. Así que estaban seguros de que había matado a alguien y lo arrestaron. El hombre se identificó como Richard Trenton Chase, de 27 años, de Sacramento. Y dijo que la sangre que cubría su cuerpo y el vehículo era suya, que había emanado de su piel. Mientras Chase estaba bajo custodia, se hicieron pruebas a la sangre y al hígado. Ambas provenían de una vaca. Chase fue puesto en libertad, sin cargos. Luego a fines de 1977, después de años de cazar animales, Chase comenzó un juego mucho más grave. En un apacible vecindario suburbano en el área este de Sacramento, Ambrose Griffin, de 51 años, había muerto repentinamente. Lo primero que pensó su esposa fue que se debió a un ataque cardíaco, pero la verdad era mucho más siniestra. El teniente Ray Biondi era el jefe de homicidios del departamento de jefatura de la ciudad y estaba a cargo del caso. Esta era la casa de Ambrose Griffin en diciembre de 1977 y este, como pueden ver, era un vecindario muy tranquilo de clase media. El señor Griffin estaba bajando mercadería del supermercado desde su auto e iba entrando a su casa cuando alguien le disparó desde un auto que pasaba. Le dispararon en su propio antejardín. No había sospechosos. Revisamos los antecedentes del señor Griffin y no encontramos un motivo por el que alguien quisiera lastimarlo. Y había muy pocas pistas. Frank Davidson era el oficial forense llamado a la escena. No había mucha evidencia que recoger de la escena del crimen, pero al día siguiente se encontraron un par de casquillos más allá en la calle. Asumimos que se hizo solo por el placer de matar. Alguien quería matar a una persona en su antejardín. Pensamos que era algún chico disparándole a un semáforo o algo así. Nadie pensó que era algo como lo que hizo Chase. Se habían hecho más disparos del arma asesina aparentemente al azar hacia otras casas del vecindario. Es inusual porque la mayoría de los asesinos en serie prefieren la cercanía. No usan armas en forma muy frecuente. Tal vez pueden tener una, pero no las usan para sus asesinatos. Así que esto lo diferencia en algo del perfil. Richard Trenton Chase había cobrado su primera víctima con el asesinato de Ambrose Griffin y esto era solo el comienzo de una seguidilla de muertes que impactaría a la ciudad. En diciembre de 1977 el asesino en serie Richard Trenton Chase cometió su primer homicidio conocido al dispararle a Ambrose Griffin de 51 años mientras descargaba su mercadería en los suburbios de Sacramento. Asumimos que se hizo solo por el placer de matar. Alguien quería matar a una persona en su antejardín. La naturaleza aparentemente circunstancial del crimen dejó a los detectives con pocas pistas. Pensamos que era algún chico disparándole a un semáforo o algo así. Nadie pensó que era algo como lo que hizo Chase. En enero de 1978 Chase nuevamente demostraba su conducta desconcertante. Los residentes del área de Sacramento reportaron a un merodeador que entraba a los jardines y a las casas. En una de las casas el intruso había sido sorprendido y consiguió escapar del lugar. La casa era un desastre. Chase había orinado dentro de un cajón de ropa de bebé y había defecado sobre la cama de un niño. Esta es la conducta de alguien que quiere el control completo sobre esta escena en particular y sobre la casa específica que invadió. Esta es la conducta de un hombre que demuestra su desprecio por las personas que viven ahí. En definitiva no piensa con claridad, no piensa racionalmente. El 23 de enero de 1978 Chase atacó nuevamente. Esta vez no fue un simple disparo desde un auto. El detective novato Wayne Eide estuvo a cargo de la investigación. Recientemente había sido ascendido a detective y me habían asignado la unidad metro la que trabajaba principalmente con crímenes menores. Llevaba como detective aproximadamente cuatro o cinco meses, no mucho tiempo. recibimos una llamada a colaborar en la investigación de un homicidio en Taiogawai. Cuando llegamos al lugar nos advirtieron que habían encontrado a la víctima en la residencia y que creían que le habían disparado y que la habían abierto con un cuchillo. Prácticamente había sido masacrada. El jefe de homicidios Ray Biondi fue uno de los primeros en llegar a la escena y de inmediato detectó un sello del siniestro. Lo primero que notamos antes de siquiera entrar a la casa fue una bala calibre 22 sin usar en el buzón. Pero no estaba preparado para lo que vería adentro. Entré por la puerta principal. Había basura repartida en el suelo y un claro rastro de sangre que iba desde la sala hasta el cuarto principal en la parte de atrás. Allí en el suelo estaba Teresa Wallin. Estaba muerta y había sido mutilada. Le habían abierto su abdomen. Le habían levantado la ropa sobre su pecho. Tenía las piernas separadas, no llevaba ropa interior como si fuera una violación o algo así. habían hecho una incisión a través del estómago en ese ángulo y aparentemente habían estado moviendo los intestinos y sus órganos internos. Fue un homicidio horroroso porque no solo la habían matado a ella sino que también estaba embarazada en ese momento así que mató al bebé en su vientre. Bueno, cuando llegamos al lugar a investigar encontramos un envase de yogurt el cual tenía dibujos en zigzag y aparentemente él había estado bebiendo sangre o haciendo algo con sangre en ese envase. La espantosa escena era diferente a todo lo que los oficiales habían visto antes. En ese momento pensamos que estábamos tratando con algún psicópata por la forma en la que habían mutilado los cuerpos. He estado en muchas escenas de crímenes he tomado fotografías y recolectado mucha evidencia y esta es la más extraña de todas las que yo o cualquier otra persona haya visto. No todos los días se ve alguien que abra a otra persona y le revise los intestinos y le saque sus órganos internos. La escena del crimen mostraba señales de lo que el FBI recientemente había catalogado como la escena de un asesino desorganizado. Este era un tipo de persona desorganizada que había cometido crímenes de tipo desorganizado y crímenes que no tenían lógica, que reflejaban poca planificación, que reflejaban ira, que reflejaban elementos que podían ser descifrados por quien investigara el crimen. A su primera víctima, Chase le había disparado y la había dejado ahí. La mutilación de Teresa Wallen demostró un aumento drástico en el nivel de violencia. Aquí podemos ver el primer ejemplo en que Chase aplicó en un ser humano lo que había estado haciendo en animales durante mucho tiempo. Teresa Wallen fue brutalmente mutilada. Le quitó todos sus órganos internos y los revisó y luego experimentó con ellos. Pero también recordemos, volvamos a lo que sabemos de Chase, desde muy temprana edad, tenía disfunción eréctil y por eso, aunque le atraían sexualmente las mujeres, no podía expresar esa atracción sexual de ninguna manera normal. así que por esa razón utilizó esta manera de manifestar esa atracción relacionándolo con la forma como abusó de su cuerpo. Le causaban una inmensa curiosidad sus pechos, también sentía curiosidad por su vagina y por supuesto su forma de expresar esa curiosidad es profanando y destruyendo. Es una característica muy común entre los asesinos en serie y por cierto no radica solamente en esto, ellos no tienen lo que llamamos emociones humanas, así que para él un ser humano que haya matado con sus manos es solamente un objeto para experimentar con él, muy similar a los animales de laboratorio usados en los experimentos y parece haber una curiosidad muy inusual y casi infantil. A menudo un asesino en serie trata a sus víctimas como si fueran solo un trozo de carne con que experimentar. Con un asesino psicótico suelto los detectives tenían que actuar con rapidez. Siempre es una carrera contra el tiempo al tratarse de un homicidio las primeras 24 horas son las más importantes después de 72 horas ya se empieza a enfriar se dificulta mucho encontrar pistas los testigos harán declaraciones si los encuentras si llegas a sus casas dentro de las primeras 72 horas fui puerta a puerta para hablar con quien fuera golpeé puertas para averiguar si alguien había visto algo y de hecho uno de los vecinos con los que hablé había visto a Richard Trenton Chase entonces no sabíamos quién era pero me describió a un hombre blanco y también su ropa y que había ido caminando desde el pórtico de este señor hacia la casa de Teresa Walling mientras aumentaban las noticias del asesinato también aumentaba el miedo al día siguiente salió en las noticias y todos estaban muy alterados en el vecindario empezaron a hablar sobre comprar armas y ese tipo de cosas creo que la diferencia en este caso fue lo horrendo y el terror que causó en la víctima ese día Teresa Walling estaba sacando la basura estaba embarazada le dispararon y la abrieron yo vi la fotografía de ella y vi el terror que reflejaba su rostro a un muerto no puedo borrar esa imagen lo que los residentes y detectives de Sacramento no sabían es que Chase estaba a punto de volver a atacar y esta vez lo haría con más ferocidad enero de 1978 el asesino en serie Richard Trenton Chase ha atacado dos veces en los suburbios de Sacramento primero el misterioso disparo desde un auto a Ambrose Griffin de 51 años asumimos que se hizo solo por el placer de matar alguien quería matar a una persona en su antejardín luego el sorprendente asesinato de Teresa Walling embarazada de tres meses la víctima había sido abierta con un cuchillo estaba prácticamente masacrada encontré un envase de yogur usado y aparentemente había estado bebiendo sangre en él se respiraba el miedo en la comunidad rápidamente fueron desplegados grandes operativos para atrapar al asesino desconocido antes que atacara nuevamente todos estaban muy alterados en el vecindario y empezaron a hablar sobre comprar armas y ese tipo de cosas luego el 27 de febrero de 1978 el jefe de homicidios Ray Biondi recibió el aviso de que habían encontrado tres cuerpos más cuando entré a esta casa en Merriwood era obvio que había algo muy similar a lo que había ocurrido con Teresa Walling asesinada en Tioga Way en la habitación de adelante estaba Daniel Meredith le habían disparado en la cabeza y claramente fue una ejecución ya que había estado de pie al entrar al cuarto trasero encontré a Evelyn Miros la habían matado y mutilado tenía abierto su abdomen en un principio no lo vi pero luego vi que al otro lado de la cama estaba su pequeño hijo de cinco años también con un disparo en la cabeza había una bañera llena de agua ensangrentada y nos encontrábamos en esta cruda escena de matanza y casquillos calibre 22 estábamos muy seguros de estar tratando con el mismo asesino se podría decir que en esta oportunidad había muchas similitudes con el caso del asesinato Tai Oa Way en cuanto a que las víctimas estaban abiertas y que algunos órganos habían sido retirados y la sangre también y además la víctima femenina en este caso fue sodomizada de joven Chase había tenido dificultades con las relaciones sexuales pero ahora algo había cambiado la disfunción eréctil no es poco común entre los asesinos en serie aunque muy frecuentemente son capaces de tener relaciones sexuales cuando la víctima está muerta algunos asesinos en serie se concentran en el acto otros asesinos en serie se concentran en el proceso cuando me refiero al acto me refiero a que la necesidad psicológica de matar para el asesino se satisface solo con la muerte de la víctima el asesino no le hace nada al cuerpo de la víctima porque ya consiguió todo lo que quería realizar por otro lado un asesino en serie concentrado en el proceso quiere pasar tiempo con el cuerpo de su víctima y eso es muy común en relación a lo que Chase hizo con Teresa Walling y lo que hizo con Evelyn Mirod quería explorar su cuerpo quería beber su sangre quería relacionarse con el cuerpo de manera sexual y mientras más tiempo pueda quedarse con la víctima podrá eventualmente sostener por más tiempo la sensación de satisfacción sexual aunque había muchas similitudes con el previo asesinato de Teresa Walling ahora la policía estaba frente a un factor nuevo y más urgente se sabía que en la casa había un niño de casi dos años pero no podían encontrarlo lo que más nos preocupaba era que David Ferrera un pequeño de casi dos años continuaba perdido la policía y la gente se movilizaron en busca del pequeño tuvimos muchos voluntarios ciudadanos voluntarios y personas dentro de la policía que salieron en busca de este bebé pero la naturaleza de estos asesinatos dejaba pocas pistas y había un pánico creciente en la comunidad nadie sabía quién sería el próximo había personas inocentes muertas y mutiladas en sus propias casas la mayoría de los asesinos en serie no matan al azar en general tienen un patrón y siguen ese patrón de víctimas aunque no necesariamente el método pero este individuo mataba indiscriminadamente pero cuando la policía siguió investigando el vecindario quedó muy claro que el asesino había sido visto muchas personas nos dijeron que habían visto a un hombre de aspecto extraño era un hombre blanco quizás de un metro ochenta y dos centímetros con un abrigo color anaranjado de cabello muy desordenado muy delgado de aspecto demacrado que se asomaba a las casas de las personas a pesar de tener una buena descripción visual del potencial sospechoso los organismos policiales no podían identificarlo se había visto otros hombres blancos jóvenes de cabello largo pero en ese entonces eso no era inusual estamos hablando de los setenta la era de los hippies estaba de moda tener cabello largo todos usaban cabello largo en esa época pero pronto los detectives tuvieron suerte una chica que había ido a la secundaria con Richard Chase vio un dibujo del rostro del sospechoso y recordó un encuentro que tuvo en el centro comercial Town & Country el día del asesinato de Teresa Wallin ella vio a este hombre totalmente sucio de cabello largo con manchas por todas partes y de mirada perdida era un sujeto que tenía un aspecto demasiado extraño el problema es que ella había sido compañera suya en la escuela secundaria y ella no lo reconoció entonces él se acercó a ella y por supuesto ella se asustó un poco en ese momento por su apariencia y él le preguntó si recordaba a un chico de la secundaria que había muerto en un accidente de motocicleta y ella le dijo quién eres tú y él le dijo Rick Chase se asustó tanto que subió rápidamente a su auto y se fue de inmediato no pensó más en ello hasta que vio el dibujo unos días más tarde esa semana el detective novato Wayne Irie fue el encargado de interrogar a los testigos Nancy Holden me dijo que creía que él tenía sangre las manos al revisar su historial descubrieron que Chase tenía antecedentes previos con la ley incluyendo el incidente en Pyramid Lake también consiguieron una dirección entre los detectives las emociones eran muy fuertes mientras iban a confrontar al hombre sospechoso de haber matado a cinco personas y haber secuestrado a un niño de menos de dos años cuando íbamos en camino el detective Roberts Ken Baker y yo estábamos convencidos de que Richard Chase era nuestro asesino ya tenía pensado que si el bebé estaba ahí yo mataría a Chase así de simple los policías no debieron tener ese tipo de pensamientos pero este hombre era extraño simplemente ejecutaríamos a este tipo en la escena cuando llegamos al conjunto de apartamentos nosotros estacionamos en este lugar y nos contactamos con la administradora ella nos confirmó que él estaba en el apartamento 15 entonces los detectives Baker Roberts y yo llamamos a la puerta del apartamento 15 no hubo respuesta toc 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 no había respuesta había un apartamento vacante justo al lado Ken Baker entró para escuchar a través de la pared y escuchó que había movimiento nosotros en ese momento no teníamos una orden de registro del apartamento ni tampoco una orden de arresto así que le pedía a Bill Roberts que regresara al apartamento de la administradora y llamara a Ray Biondi el supervisor y le pidiera consejos porque éramos novatos mientras esperaban la respuesta de su supervisor los detectives aguardaron el silencio repentino hizo creer a Chase que habían dejado de buscarlo Chase pensó que nos habíamos ido salió por la puerta con una caja llena de trapos miró me vio cerca de él y salió corriendo miraba por sobre su hombro mientras yo lo perseguía se detuvo aquí frente al 14 aquí es donde estaba el detective Baker que le dio un golpe en la cabeza ¿quién lo golpeó? entonces saltamos encima y forcejeamos con él Aire y sus colegas ahora se encontraban en una lucha violenta con un hombre que había matado y mutilado indiscriminadamente y estaba armado llevaba su pistola en una correa en su pecho bajo la chaqueta desenfundé mi revólver de servicio y se lo puse en la cabeza le dije que dejara de forcejear o le volaría los sesos él no dejó de forcejear y fue entonces que me di cuenta que yo no era como él aunque creo que podría haber sido un buen tiro y hubiera sido bien justificado no podía matarlo aunque hubiera podido justificarlo porque las personas normales incluyendo a los policías no son como estas personas él es un asesino despiadado y nosotros no los detectives finalmente lograron dominar al sospechoso sin haber hecho un solo disparo cuando Chase fue detenido los detectives entraron al apartamento 15 en busca del bebé perdido David Ferrera casi todo en el apartamento estaba con sangre el sofá estaba cubierto de sangre también el mesón de la cocina el fregadero y el baño y la alfombra había una sustancia extraña dentro de unos frascos en la nevera dentro de una licuadora había lo que parecían ser restos de órganos tal vez de animales o humanos podrían incluso haber sido mezclados con bebida cola pero el bebé perdido no estaba en ninguna parte el 28 de enero de 1978 el asesino en serie Richard Trenton Chase fue capturado escapando de su apartamento en Sacramento tras él había un rastro de asesinatos y mutilaciones que habían dejado cinco muertos y un niño de casi dos años David Ferrera perdido al registrar su apartamento encontraron evidencias que lo inculpaban el sofá estaba cubierto de sangre también el mesón de la cocina el fregadero y el baño dentro de una licuadora había lo que parecían ser restos de órganos tal vez de animales o humanos pero no había rastros del niño perdido el detective que había hecho el arresto Wayne Irie fue quien tuvo la oportunidad de interrogar a Chase primero durante el interrogatorio admitió haber matado perros probé con todos los trucos que conocía pero nunca admitió haber matado a personas y entonces me di vuelta para buscar más fotografías y cuando me volví así la cabeza de Chase estaba aquí al lado junto a mi hombro me asustó yo entonces me di vuelta su cabeza estaba aquí ¿qué rayos haces? con eso bastó eso silenció a ese hombre de inmediato ahora con la experiencia que tengo hoy creo que si en ese momento lo hubiera abrazado porque vi como se le empañaba los ojos hubiera cedido y confesado puedo asegurar que habría sido así Irene no había conseguido una confesión sobre el paradero del niño David Ferrera el abogado creyente Ronald Tockterman se unió a los detectives novatos en el siguiente interrogatorio algunas de sus respuestas sugerían un delirio paranoico decía que todos estaban en su contra incluso mencionó a los nazis los italianos eso era recurrente después que lo aconsejaran dijo que quería un abogado recuerdo que en ese momento yo intervino y dije bueno en teoría tiene el derecho a negarse a negarse a contestar se supone que debemos dejar el interrogatorio en este momento no voy a insistir porque en ese momento el bebé seguía todavía perdido no sabíamos donde podía estar así que seguí interrogándolo pero él no no reconocía haber hecho nada no fue nada comunicativo pasaron casi dos meses antes de que se descubriera el paradero del niño Arcade Weasley and Church Sacramento California lo que pasó es que un cuidador de esta iglesia había descubierto el cuerpo en una caja de cartón en esta área en el espacio entre estos edificios el cuerpo estaba muy descompuesto estaba decapitado pero todos los restos y su ropa estaban en esta caja y esta fue la escena que encontraron después de meses y meses de intensa búsqueda del cuerpo Richard Trenton Chase había terminado con las vidas de seis personas inocentes en 1979 fue enjuiciado por estos crímenes el abogado defensor Faris Salami presentó una declaración de demencia el caso de Richard Chase fue debido a una enfermedad mental él tenía unos 27 o 28 años cuando lo conocía en la cárcel uno o dos días después de su arresto no más muy pronto me hice la opinión no sé qué tan rápido pero es el sujeto más desquiciado que jamás haya conocido sin embargo la fiscalía estaba segura de que Chase sabía distinguir el bien del mal al momento de cometer los asesinatos por lo tanto técnicamente estaba acuerdo bajo el criterio de las leyes de California todo lo que se encontró en su casa lo incriminaba en gran medida yo recuerdo muy bien haber llegado al juicio y con la por la idea de que no sería muy difícil convencer al jurado de que él era quien había matado a todas esas personas lo difícil sería convencerlos de que estaba legalmente cuerdo cuando lo había hecho y luego finalmente al llegar a decidir su pena que el castigo apropiado era la pena de muerte en el estrado Chase admitió haber bebido la sangre de sus víctimas y haber decapitado al niño para obtener más sangre dijo haberlo hecho con fines terapéuticos Chase se describió a sí mismo como una buena persona aunque débil de corazón y mente estar demente significa que uno no comprende la naturaleza de lo que ha hecho no entiende la naturaleza de su delito y no sabe distinguir la diferencia entre el bien y el mal la mayoría de las personas que hace este tipo de atrocidades sabe que está haciendo algo malo así que luego el público cree que bueno alguien capaz de hacer algo así debe estar loco pero no tal vez sea cruel pero no está loco hizo mucho para encubrir sus crímenes hizo mucho para evitar que la policía lo encontrara negó haber matado a las víctimas cuando lo confrontaron todo esto sugiere que sabía que lo que había hecho estaba mal y había muchas otras cosas que apoyaban esa teoría hizo muchas cosas que mostró la fiscalía y que demostraban lo que él pensaba por ejemplo llevó guantes de goma para protegerse pero por otro lado él él nunca se limpió todos lo vieron siempre cubierto de sangre nunca se cortó el cabello entraba y salía de los jardines de las casas nunca pareció un hombre que estuviera intentando ocultarse y esa era otra de sus características pero lo juzgaría el jurado como una persona demente eso significaba la diferencia entre la vida y la muerte en mayo de 1979 entregaron su veredicto Richard Trenton Chase fue hallado culpable de homicidio en primer grado y sentenciado a muerte pero ¿qué había llevado a Chase a cometer estos horrendos crímenes? ¿era un asesino nato? ¿o algo en su formación lo había convertido en uno? si fue abusado podría haber sido su padre con su cinturón disciplinándolo por alguna de sus conductas escandalosas sin embargo debo decir que que eso no vuelve loco a nadie para la gente que ha sido realmente violentada con mucha crueldad y con humillaciones constantes todas esas cosas son factores muy importantes para empujar a una persona finalmente en el camino de la violencia o el crimen pero una persona no se vuelve esquizofrénica de ese modo si Chase no había sido abusado ¿habrá sido el descuido la raíz de su futuro como asesino en serie? este hombre era esquizofrénico esquizofrénico paranoico y creo que es muy trágico que no haya recibido la ayuda que hubiera evitado que matara a un número mayor de seres humanos lo que me pareció preocupante de la madre es que en una oportunidad él golpeó su puerta ella escuchó un ruido o algo así y él estaba ahí sosteniendo un gato muerto y tenía su sangre esparcida por todo su cuerpo y ella no hizo nada creo que una vez que empiezas a torturar animales con cierta regularidad empiezas a darte cuenta que eres capaz de hacer esto y te vuelves insensible al dolor de otro ser vivo que está sufriendo en tus manos y por lo tanto comienzas a imaginarte que la manera en la que te estás comportando es la correcta para ser aceptado socialmente después de eso es fácil sentir que pueden comportarse de la misma manera ya no solo con animales sino que también con otros seres humanos creo que la mejor manera de entender a Chase desde un punto de vista diagnóstico es que era esquizofrénico y que luego sufrió una seria crisis en su adolescencia debido a una predisposición genética agravada primordialmente por el uso de drogas alucinógenas ningún ser humano es inmune a la carga genética que trae consigo y a los factores ambientales que indudablemente le influyen no sé no sé si sufrió de alguna mutación genética impulsada por los antecedentes familiares que poseía por las drogas o por las constantes desilusiones que tuvo en sus relaciones obviamente tiene que haber sido un asesino nato pero para los factores que contribuyeron a ese cambio en su adolescencia cuando hay cambios importantes en el cerebro no tenemos la respuesta todavía de la historia